Ángela Aguilar y Cristian Nodal confirman su noviazgo. Hace un par de semanas comenzaron los rumores acerca que entre los dos famosos intérpretes algo estaba ocurriendo, más allá de lo laboral. Casi coincidiendo con el inicio de estas especulaciones, tan solo unos días antes, Nodal anunció su separación con la cantante Casu. A través de un breve mensaje en sus redes sociales, Cristian hizo saber que se separaba de la cantante con quien mantuvo una relación de dos años, tiempo en el que procrearon a su hija Inti. Casu, por su parte, hizo lo mismo. Ambos, con mensajes respetuosos y dando fin, al parecer, de la mejor manera, a su relación. Ante ello, también hay especulaciones. Que su noviazgo fue en declive cuando su hija nació, que esto ocurrió cuando Nodal se mudó a Argentina para estar con su pareja y su hija, que la familia de Casu nunca lo aceptó, y que hubo un robo al hogar donde vivían. En torno a esto, gira las suposiciones de lo que parecía una relación estable y duradera. Tras el mediático rompimiento con Belinda, por fin parecía que Cristian había encontrado la estabilidad que necesitaba, pero no fue así. Por razones que aún no tenemos seguras y solo se basan en las especulaciones que mencioné, él y Casu se separaron. A los pocos días de ese anuncio, se filtran fotos de Ángela Aguilar con Nodal, paseando por Estados Unidos. Más tarde, otro paseo por Europa y, recientemente, parece que ella estuvo acompañándolo en sus conciertos del Auditorio Nacional. Incluso, ella hizo presencia en uno de los eventos que ofreció en Monterrey, donde juntos cantaron en vivo su dueto de la canción Como Quieres. Eso justificaba, de cierta manera, el que los vieran juntos. Sin embargo, el día de hoy, todos estos rumores ya fueron confirmados. Ángela Aguilar y Cristian Nodal dieron la exclusiva a una revista de circulación nacional. Oficialmente, ellos son novios. Con un par de fotografías, dejaron claro que han dado inicio a una relación. Pero no solo eso, también confirmaron que hace algunos años ya habían sido novios. Al parecer, su historia comenzó aún antes de Belinda, cuando ellos grabaron la canción Como Quieres. Sin embargo, dicen, Pepe Aguilar no estuvo de acuerdo con esta relación ya que ella era menor de edad y, por esta razón, no pudieron continuar. Y recordemos que, mientras Belinda y Nodal fueron novios, ella no permitía que Ángela y Cristian cantaran juntos y se reunieran. Incluso, a ella se le tachó de celosa y tener inseguridades infundadas sobre esa supuesta amistad. Ahora, todo queda claro. Nodal estuvo con Belinda y, al poco tiempo de terminar con ella, inició una relación con Casu y tuvieron una hija. Por su parte, Ángela tuvo un par de relaciones no oficiales, pero que fueron filtradas. Ahora, por fin, la vida los vuelve a unir para, por fin, disfrutar de su amor. En la entrevista que concedieron a esta revista, fue la misma Ángela quien lo dijo a través del siguiente comentario. No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar, fuimos más nuestros. Dejando claro que regresaron. Con respecto a Pepe Aguilar, ahora que Ángela es mayor de edad e independiente, no ha intervenido, dejándola tomar sus propias decisiones. Y, entre los rumores que existen, se dice que Nodal, de 25 años, ya se mudó a Texas para estar más cerca de su novia Ángela Aguilar, de 20 años.